Bienvenidos sean habitantes del planeta gamer a este nuevo episodio de final fantasy 15 continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior en donde peleamos contra una criatura gigante llamada titan un titan que tiene otro nombre se llamaba el arqueñón el arqueñón el arqueón algo así algo así se llamaba la cosa esa pero el asunto es que le moché una mano y desgraciadamente murió se veía que era buena gente pero se murió por azares del destino así tenía que suceder no el asunto es que algo me dio alguna luz especial le salió de dentro de sí y ahora y también nos quedamos en esto nos salvó un tipo que no es bueno tampoco o sea el capítulo pasado si se lo perdieron lo tienen que ver lo tienen que ver porque está buenísimo tengo que perseguir al perro estuvo estuvo lleno de muchas cosas interesantes el capítulo pasado y también muchos puntos clave que tienen que ver con la con la historia de final fantasy 15 así que si se lo perdieron yo les recomiendo que le echen un vistazo porque está buenísimo y más la pelea contra el titán la batalla más épica que hemos hecho hasta ahora si hola luna freya gentiana se llama gentiana no 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 me o sea me está diciendo en pocas palabras por eso se desaparece de la nada Se desaparece de la nada Porque es una cosa así como que tipo celestial ¿No? La cosa es que el perro trae un mensaje ¿Mensaje? A ver, ¿qué dice? Lelo, Noctis Ten mucho cuidado, Noctis Ah, ok Ah, no, pues qué conciso el mensaje Yo esperaba un te amo Un te extraño Un te deseo con todo mi cuerpo Hasta la punta de los pies Recibí el fulgor gracias a ti Bien Todo va genial Recibí el fulgor gracias a ti, Luna Pues vamos a ponerle algo bonito Yo sí le voy a poner algo bonito Eres la luz de mis ojos La estrella de mi noche El sol de mis mañanas Eres la Capsup De mis papas El Willy de mi Vegeta Con eso sí me pasé de lanza Que estoy bien Y que siento Hacerla esperar pronto Estaremos juntos Ok Pero Pero Crystal es porque La ¿Por qué me gusta usarlo? ¡Una usarlo sólo no es nada! ¡Apá, apá! ¡Apá, apá! ¿Apá? ¡Apá! 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 ¿Ya desde chiquito mencharon esa bronca encima? ¡Apá! ¡¿Eh? ¡Apá! ¡Apá! ¡Yap! ¡Apá! 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 Seguro que no Noctisama Noctis Voy a controlar el rayo Encuentra las tres fulguritas De Lamu De Lamu Las tres fulguritas de Lamu Escondidas en Duskae ¡Fulguritas! ¡Ok! ¡No sé qué sea! ¡Pero tengo que buscarlo! El vial mágico Ah, nos tenemos que adentrar Estamos a un kilómetro y pico De llegar a esa zona Y no tenemos Al legendario auto del rey Para poder ir hacia allá Así que tendré que llamar a mi Chocobo ¡Llámale! Silbatazo ¿Dónde está Chocobo? ¡Ahí se está! ¡Míralo! ¡Arcantos! ¡Llévale Arcantos! ¡Dale con todo! ¡Dale con todo! ¡Nos vemos cuando llegue allá! ¡Oh! Pero antes de llegar allá Me acabo de encontrar un señor sapito Que me da bastante experiencia Así que... Habrá que reventárselo Antes de seguir avanzando ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué haces pájaro? ¿Qué anda haciendo? ¡Oh! Me aumentó el Powerful Me hizo más poderoso Es que el Chocobo Conforme va subiendo de nivel Te va agarrando habilidades distintas Habilidades distintas Y una de ellas le permite Darme... Ciertas habilidades poderosas Antes de comenzar una batalla Por eso ahorita vieron Que hicieron baile Que hizo un baile medio raro Porque creo que me incrementó la fuerza Y también me incrementó La regeneración de vida Creo ¡Algo de eso! ¡Algo de eso hay! Vamos a sacar esta cosa ¿Cómo se... ¿Cómo se saca? Ahí está, Coro Espectral Lo saco Y vean que rápido Me lo voy a reventar ¡Rapidísimo! ¡Uah! ¡Muérate, sapo! ¡Ándele, méndigo sapo, eh! ¡Ándele, méndigo sapo! Se metió con el rey de Lucis Se le ocurrió una nueva receta a Ignis ¿Quién sabe qué pedazo de carne le quitamos al sapo ese? Que a Ignis se le ocurrió una nueva receta Llamamos al Chocobo Y ahora sí Sigamos avanzando Esto se ve peligroso Hay una nave justo enfrente de nosotros Y hay un ejército de soldaditos robot Y en especial ese robot de ahí En especial ese Bueno, no me hacen caso Igual, lo mejor que puedo hacer ahorita es ignorarlos Y pasarme de largo Pero tengo curiosidad de ver qué nivel es ese... Ese grandote de ahí Tengo mucha curiosidad de ver Es nivel 17 Si me lo reviento, eh Y a este también me lo reviente ¡Ya! Ya estamos aquí ¿Para qué? ¿Para qué nos hacemos magis? Vamos a darle ya de una vez ¡Muere! ¡Oh! ¡Hijo de eso! Eso, bien esquivado ¿Se checaron cómo acabo de esquivar ese misil? Yo no supe Yo no supe ni cómo lo hice Pero lo acabo de esquivar tremendamente ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué buena bloqueada le di! ¡Qué buena bloqueada! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Claro! ¡Claro! ¡Está vulnerable! ¡Le meto un espadazo! ¡Dos espadazos! ¡Tres espadazos! ¡Y se acabó el robo! ¡Bien! ¡No se metan contra! ¡Ay carajo! ¡Se me olvida que estas cosas explotan! Bueno ¡No se metan contra el rey de Lucis! ¡Que si se meten contra él! ¡Esto es lo único que les espera! ¡Una explosión en las nalgas! ¿Esa nave me la podré robar? ¡Está ahí abierta y todo! ¿Por qué no me la robo de una vez? O sea, está bien que soy buena gente y todo Pero... ¿Robarle a los malos es malo? Digo yo ¿Robarle a los malos es malo? Como lo que hace Robin Hood, ¿no? Le robaba a los ricos para dárselo a los pobres Y le robaba a los ricos... A los ricos malos Que... Según la película Todos los ricos eran malos Al parecer Así que le robaba a todos ellos Vamos a seguir avanzando Y que... Epsilon ya está divagando en sus pensamientos extraños ¿Se dan cuenta que siempre empiezo a divagar en mis pensamientos raros? ¿Bajamos? Bájate Subimos a este árbol Este árbol se ve muy extraño Me dice que lo toque Pero no sé Se me... Se me hace algo muy estúpido tocarlo Si hay un rayo que le está cayendo Algo malo va a pasar, vean Me va a caer un rayo por tocar ese mendigo Pedazo de piedra ¡Oh no! ¡Oh no! Algo extraño me está sucediendo ¿Otro recuerdo de cuando era niño y estaba inválido? ¿O qué? ¿Eh? ¡Hola! ¿Cuál es el riesgo? ¿Quién? El genio El genio El genio El genio No he escuchado desde Lunafrena ¡Esto es esto! ¡Pero no lo sé! No lo sé ¡Pero venga! ¡Pero venga! A Lunafrena ¿Huntos rumores ¡Luna... Environmental... Que no腰 pasea Adelante No... El genio De siempre El genio Para que se proteste este mundo Ah, mira Tenía los ojos cerrados... Y pensé que estaba ciega o algo así ¿Por qué hay alguien que estaría todos muros? Hacia el ojo de la tormenta Oh Me tienen miedo Según ella, ¿verdad? Según ella, dice que me tienen miedo No sé si confiar en una mujer extraña Que se desaparece y aparece cuando quiere No sé si deba confiar en ella Pero bueno Vamos a seguir avanzando hacia ese punto de allá Ajá Truenos y esas cosas Esta chica está muy obsesionada con el trueno Entonces es su culpa de que el clima esté tan feo Este clima que hay el día de hoy Definitivamente no me gusta No me gustan los días lluviosos y todo eso Sí, señora, cállese Déjenme agarrar cosas y ya voy para allá Tengo que tocar esto también Pues lo toco, ya que Ya que Vamos a tocarlo Espero que no me caiga un rayo encima Por andar estirando la mano en media La mitad de la lluvia Misión cumplida El poder de Sideralia ¿Otra piedra más? El fulgor de Lamu Ve a las profundidades de no sé qué carambas Tengo que ir hacia allá Y según ella dice que voy a encontrar otra piedra Pues vámonos ¡Ay, carajo! Hay monos de estos aquí adelante ¡Me los reviento! Pues ya que estamos aquí Ya de paso, ¿no? Ya de paso que estamos en este sitio ¿Por qué no reventárselos de una buena destien? Uno menos Otro menos Otro menos Pero qué rápido los mato ya, eh Nada que ver como Como peleaba contra ellos al principio Al principio hasta miedo les tenía Y ahora es tan fácil Ese pronto Bien chistosito que es Vamos a hablarle al Chocobo y nos vemos allá ¡Ay, no puede ser! ¿Por qué tienen guardiado este lugar? ¿Cómo sabían que iba a venir justo aquí? Bueno Nos deshacemos de él No hay ningún problema A mí me gusta matar No sé ni siquiera para qué me estoy quejando Si a mí me encanta partírsela a estas cosas ¡Otro muerto! Ustedes vieron el corte Y vieron que acabo de derrotar a unos Y ahorita mismo estoy peleando contra otros Pero saben que durante todo el camino He estado peleando contra un montón de criaturas Aparecen sapos gigantes Aparecen... Más de estos monos Y he estado peleando contra todos Y cada uno de ellos Por eso ven que tengo más experiencia Que la que tenía en el principio ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué méndigo rayote acaba de caer aquí? Tranquilos señores Tranquilos Guarden las espadas No sea que les caiga un rayo Y entonces si ya no la cuentan Sí, una cueva Seguro que fue aquí Y es una cueva Y me chocan las cuevas Porque en las cuevas aparecen un montón de monos extraños Y lo peor de todo es que es de noche ¿Saben? De noche aparecen criaturas todavía más peligrosas ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? Es la guarida de alguna bestia mitológica Espero estar muy equivocado Pero... No, no hay nada No hay nada Bien Sigamos avanzando Pasamos por este caminito Pasamos por este caminito No hubo bestia aterradora en el hueco ese de allá atrás Así que en esta rendija no creo que me salga nada Espero por lo menos que no me salga nada Avanzándole, avanzándole Quebrándose, quebrándose Lleguenle, lléguenle Yo paso sin problemas, dice Prompto Pues sí, está bien flaquillo Está bien flaquillo el Prompto Pues pasa sin problemas Un momento Igual y no Igual y no está tan flaco como yo creía Tranquilo, señores Hay que estar muy alertas Porque en cualquier rato va a salir algo ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? 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 Feliz en la ignorancia ¡Ay! Ya sabía que van a salir cosas estas ¡Ugh! Méndigos duendecitos locos Y luego son de los que te envenenan Para acabar de fregar Bien Me deshago de ellos rápido Me deshago de ellos muy rápido ¡Mucho! ¡Muy rápido! Bien ¿Muerto? ¡Muerto! ¡Uh! No tengo que permitir que me envenenen Si me envenenan puede ser un problema Acabé con ellos pronto No te asustes pronto No te asustes pronto Acabo de terminar con todos ellos Agachado Agachadito Pásele Cuidado con la cabeza No quiero descalabrados No vaya a ser que sobrevivamos a una horda de duendes Pero no sobrevivimos a pasar debajo de la piedra Porque alguno de ustedes se reventó la cara Se le ocurrió una receta al buen Ignis De hecho se le han ocurrido varias recetas ¿Saben? Pero como no hemos acampado No las ha preparado Necesitamos acampar para que él se ponga a cocinar Porque ¡Oh! ¡Que la fregada! Bueno, ya que ¿Ya que? Ya que tengo que pelear con ellos No quería No quería No quería Bien Me deshago de este Me deshago de este Me deshago de ese otro de allá ¡No! ¡Veneno no! ¡Veneno no! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Es una flama! ¡Uy! Esas flamas Son flamas eléctricas Ok Es que es de noche Estas cosas No deberían haber aparecido aquí Pero como es de noche Están apareciendo Estas cosas solamente salen de noche ¡Nada más! Pero bueno Igual me van a dar experiencia Es experiencia para mí ¡Ah carajo! Me está reventando este mono ¡Ya! 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 Acaben con él Acaben con él Bien Gracias Falta uno Falta uno Y está justo ahí ¿Qué? ¿Se les fue el duende? Ahí está Acabamos Acabamos Estas flamas No deberían haber aparecido Espero que no salga un gigante Porque también de noche salen unos gigantes No me acuerdo cómo se llaman Pero Tienen una espada enorme Y son como nivel 32 Y hay otros que son nivel 70 y tantos O algo así O sea Son monos con los que definitivamente no puedo pelear No me conviene pelear ahorita y menos Porque estoy falto de De pociones y todo eso Otra vez se me olvidó comprarlas Se me olvidó comprarlas Deje comprarlas Deje comprarlas y era comprarlas A ver Camínale pronto Estás estorbando Si no quieres caminar No estorbes Por favor Tranquilos Tranquilos Igual voy a utilizar un elixir Porque si no en algún momento Me van a matar Bien Utilizado el elixir Vamos Vamos Ah carajo Vamos vamos No los echamos No los echamos Es que salen de la nada estos monos Y luego como lo estoy escuchando Con audífonos y todo El sonido Créanme que yo lo escucho más fuerte De lo que ustedes lo están escuchando Yo lo estoy escuchando como el doble de fuerte De lo que ustedes lo están oyendo Así que Pues quieras o no Si te asusta Si te asusta esta cosa A ver Derecha o izquierda Puedo ir por la derecha Y puedo ir por la izquierda Que a fin de cuentas Los dos Los dos caminos me llevan al mismo sitio Pero De este lado Hay algo Yo quiero esto Lo agarro ¿Cuál es el problema? Escucho algo ¿Lo escuchan? Se escucha como algo eléctrico Mmm Sospechoso Eso es muy sospechoso Sigamos Aquí hay energía de fuego La necesito Para más pyro Para fabricar más pyro Y de hecho ya lo tengo a tope Así que vamos a fabricarlo Listo Pyros fabricados Voy a agarrar esto de aquí No sé que apareció ahí Pero por su culpa No puedo agarrar la esferita A ver Muéranse cochinadas ¿Por qué siguen saliendo Estas alemanias? Son como las cucarachas De Final Fantasy ¿Acaso? Porque solo aparecen En la cueva Solo aparecen En las cuevas Y nada más se la pasan Fregando a cada rato Asimilamos toda esta energía Bien Sigamos Prosigamos señores No se me queden atrás No vaya a ser que los duendes Esos se me los traguen Se me los vayan a tragar Oh energía de hielo Vamos a fabricar Listo Hechizos de hielo fabricados Ahora asimilamos esta energía Es que no quiero desperdiciar nada Nada quiero desperdiciar Justo cuando voy a agarrar esto Va a aparecer algo No No ha aparecido nada Que bueno Ahí veo Ven esas esferitas Ahí hay esferitas eléctricas Que bueno que ya pasé por ahí Que bueno que ya pasé por ahí Ay carajo Vienen para acá Vienen para acá Vienen para acá ¿Qué les pasa? ¿Por qué vienen? Si estaban pasando por la rendiguita ¿Qué no? Se supone que ellos no pasan por ahí Bueno Al parecer si pasan Oh y son un montón Ahora si salieron Pero Un montón de ellos Ahora son muchos Ahora si son demasiados Son demasiados Oh 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 Estoy en problemas Estoy en problemas Gladio Dales Dales con el ciclón Si no les das con el ciclón Nunca vamos a acabar con estas Salimanias Ya Eso Eso Bien Es que Gladio Con esa técnica Nos salva la vida a todos Con esa técnica Termina salvándonos la vida a todos Ey tú Ah carajo Ni siquiera les está atinando bien Noctis Y ya me enveneraron Me lleva Lo último que me faltaba Que me enveneraran Ni modo Ni modo Gladio Gladio Dales otra vez Ya están a punto Están todos tocados Están todos bien tocados Así que Ya nada más queda este Y ese de allá Bien Muerto Bien Ese era el último Esta vez si me asustaron Esta vez si me asustaron Porque aparecieron en frente de la Pantalla como si nada La verdad no me esperaba Que fueran a aparecer en esta rendija No me lo esperaba para nada Pero salió un ejército De esas cochinadas Y aparecieron de la nada A ver Cuanto falta para llegar al sitio No me marca No si me marca 217 metros faltan para llegar allá Uff Uff Pues siempre si está un poquito lejos Eh Bueno ya estoy avanzando rápido aquí Mientras no haya más rendijas Ay Ahora quien No te asustes pronto Mi pequeño Mi pequeño ¿Quién dijo mi pequeño? Alguien dijo mi pequeño Y yo no sé quién dijo mi pequeño No es por la izquierda Es por la derecha Estoy seguro de que el camino correcto Es por la derecha Pero ¡Pronto! Estás estorbando cabezón No le puedo ni siquiera pegar Ojalá le pudiera pegar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se lo secuestraron! ¡Se lo acaban de secuestrar a Pronto! ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? Lo acaban de secuestrar Oigan ¿Qué hacemos? ¿Y Pronto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se fueron todos Me dejaron solo No, 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 no ¿Cómo? ¿Cómo que me dejaron solo? Ignis Gladio ¿Dónde está Pronto? Yo escuché que se lo robaron A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo No lo veo Pero bueno Hay que ir para allá Y luego de aquí Vamos acá ¡Uy! Son una especie de monstruos extraños Son una especie de monstruos muy feos Pero me los voy a sonar Porque secuestraron a Pronto Y a mis amigos nadie los secuestra ¿Me oyen? A mis amigos nadie 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 se lo roba Nadie Nadie Uy las cochinadas estas otra vez ¿Por qué siguen saliendo? ¿Por qué? Ya va, ya va, ya va Solo queda la espera esta eléctrica Y ya sería todo Me la reviento Me la reviento Me la reviento Bien Se acabó Ay no Siguen viniendo estas cosas Siguen viniendo estas cosas Siguen viniendo estas cosas Y pronto nada más anda gritando Como A ver Anda gritando como niña En vez de que se ponga a pelear Vamos a reventarnos a este Bien 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 Falta uno Falta uno Lo veo justo de este lado Oh Y quedan más todavía Después de este Después de este quedan otros más Lo bueno es que aquí ya está toda la banda reunida Está toda la banda reunida Y Gladio Que le va a dar su buen machetazo A ese pulpo de ahí Bien Calamarcito Ándale mi calamardo Levántese Ándale mi calamardo Ey 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 Desde el calamardo hombre Calamardo Dale 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 con todo No te entretengas con esas Flamitas eléctricas Bien Bien Ya Se murió Se murió el pulpo calamar El pulpo calamar Esta cosa se está haciendo cada vez más poderosa Se muere Ya Será el último No Falta todavía Siguen saliendo uno tras otro Como una mendiga plaga No dejan de salir Y está este mendigo maguito sonris Aquí también Ah Complicando las cosas Ya Te vas a morir ¿no? Ya te vas a morir ¿no? Ya 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 Se muere Se muere Se muere Se muere Ya Eso fue todo Eso fue todo banda Eso fue todo Es hora de largarnos de aquí Vénganse No los No dejen que los secuestren No 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 sean idiotas Por favor No sean idiotas No dejen que los secuestren Y sigamos avanzando ¿Quién? ¿De qué hablas mono? ¿De qué está hablando pronto? Hasta me está asustando el desgraciado Hasta me está asustando A ver ¿De qué está hablando pronto? ¿Alguien lo secuestró? Y creo que le tiene mucho miedo Porque Creo que ya hasta huele a que se orinó Pronto ¿Te orinaste acaso? Por favor dime que no Es más Si te orinaste No lo quiero saber Mejor no digas nada Voy a ignorar ese olor A ver Para la derecha O para la izquierda Para la derecha Me suena que puede haber algo Está avanzando Muy despacito Noctis Con mucha cautela Está avanzando Y eso es muy sospechoso A ver Puede que sea por aquí Puede que sea por acá No pues Este camino me parece Me parece que es por aquí A ver Agachaditos Agachaditos Nada para Nada para por aquí Nada Bien Bien Creo que ya llegamos Mira una bóveda Una clase de bóveda Está cerrada con llave No pues Está cerrada con llave Entonces no es por aquí Entonces no es por este lado Si no es por ese caminito Significa que es por este otro ¡Ay carajo! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Nivel 30 Ella es Naga Una criatura llamada Naga ¿Y eres buena o eres mala? ¿Eres buena o eres mala? ¡Habla ya de una vez! ¡Si no para matarte! ¡Cosa! ¿Dónde? Dice ¿Y si te digo Que lo sé? Lo siento No puedo ayudarte No pues lo siento No puedo ayudarte Pues es la verdad Claro que puedes Serás mío ¡Ay carajo! Creo que no es buena Habrá que pelear contra esa cosa ¿Qué? ¿Ya se trabó esto? Ok Me la voy a reventar Es nivel 30 No creo que se me complique demasiado esto No creo que se me complique demasiado porque es nivel 30 A ver vamos a darle Vamos a darle la cabeza Eso Ahí Justo ahí Justo ahí Si me la reviento Si me la ando Reventando Bien Bien amigos Me están envenenando Me acaban de convertir en sapo ¿Qué carajo? Soy un sapo ¡Ay! ¡Ay! ¡Sálveme! ¡Sálvame pronto! Soy un mendigo sapo Bien Se pasó el hechizo Voy a tener que sacar Mi magia Super poderosa Para reventármela Así Rápido Ve nada más que poder Ve nada más que mendigo poder tengo No lo puedo creer Ya se acabó Se acabó Le doy el golpe de la muerte a Gladio Que se encargue De darle el tiro de gracia Que rápido estuvo esto Pues nos deshicimos de esta criatura Devuélveme a mi pequeño Pero ¿De qué habla? ¿De qué estaba hablando? No lo sé Ni la más mínima idea Algo sobre su pequeño Si se parece a la madre No pienso acercarme Dice Dice pronto Igual Si le hubiera dicho Que sabía dónde estaba A lo mejor Se hubiera puesto Buena onda La señora ¿No? Se hubiera puesto Buena onda La señora serpiente Si yo le hubiese dicho Que sí sabía dónde estaba Su pequeño No lo sé Órale Ya hasta me brillaron los ojos Y toda la cosa Vámonos Ahora sí tengo todo el poder ¿No? Ahora sí Marca de la Mu Tengo la marca de la Mu ¿Y ya? ¿Eso es todo? ¿Ya es mío? ¿El fúgor de la Mu? Yo me esperaba Más problemas Pues sí Yo también No como nosotros A ver ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que se hace? Noctis 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 fue agraciado Con el fulgor de la Mu Ok Y ahora Porta su marca En caso de que una batalla Se prolongue demasiado La Mu podría Desatar sus rayos de justicia Órale Cuando las batallas duran demasiado ¿Quieres volver a la superficie? Sí ¡Listo! Por fin salimos Por fin hay luz Aquí afuera Tengo curiosidad Tengo muchísima curiosidad De saber qué habría pasado Si le hubiera dicho a la serpiente Que sabía dónde estaba su pequeño Si alguien está jugando Final Fantasy XV Y sabe qué pasa Si le dices a la serpiente Que sabes dónde está su pequeño Dígamelo por favor Porque tengo mucha curiosidad Muchísima ¿Sí? Bueno Oh Está en una base Que si nos playoffs Entonces, ¿qué va a pasar? No Hala ¿Debería? ¿Qué? Estoy de bien ¿Te voy a pasar? ¿Cómo? ¿Algo, ahora? Estoy ¿cómo es? ¿Dónde va a pasar? ¿Puedo hablar ¿Qué? Vamos a rescatar el regalía señores Ya puedes practicar el uso de las armas ancestrales En la academia de EOS Que bonito Hasta aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo ya saben que si la serie les gusta Pues nada mejor que apoyarla Con un bonito y poderoso like Síganme en las redes sociales para que se enteren De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Y yo me despido Nos vemos en la próxima ¡Chao! Malditos perros Me los voy a reventar ahora mismo ¿Qué? ¿Por qué no puedo sacar mis armas? Ahí está Ahí está Bien Qué bueno Qué buena caray alguien me tiró Estos mendigos perros Ya Muerto Otro que me agarra Portareta guardia Gané Gané Les gané Bola de perros Mensos Mira aquí hay un tesoro Véjimas No 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 No